Con el Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa, se disminuyó el daño a cosecha de esta plaga a niveles de estándares internacionales. Utilizando una tecnología de control amigable con el medio ambiente, a la que accedieron más de 2.500 pequeños y medianos productores, el programa redujo notablemente la aplicación de insecticidas, obteniendo más y mejor fruta. FUNBAPA. 20 años protegiendo la Patagonia.